El presidente Luis Arce designó este lunes a Celinda Sosa como ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia. Celinda Sosa ocupó cargos ministeriales durante el gobierno de Evo Morales. Es la primera mujer en llegar a la Cancillería del País Andino en reemplazo de Rogelio Maita. Durante su discurso de designación, la nueva titular de Exteriores expresó su respaldo a Palestina, Cuba, Venezuela y a la gestión del presidente Arce. En el plano geopolítico se comprometió a seguir la línea de consolidar un nuevo orden mundial, el multilateralismo y la diplomacia de los pueblos. Además, se manifestó a favor de la integración de Bolivia al grupo BRICS. En el plano geopolítico se han notificado en el mundo 50 casos humanos de gripe AH1N2. pero ninguno de ellos está genéticamente relacionado con la variante que circula entre cerdos del Reino Unido. Los ministros de Asuntos Exteriores de China, Japón y Corea del Sur acordaron reiniciar la cumbre entre los líderes de los tres países como parte de sus esfuerzos por revitalizar la cooperación. El encuentro celebrado en la ciudad surcoreana de Busan constituye el primero de este tipo tras la pausa de cuatro años en las reuniones tripartitas. Según un comunicado de la Cancillería nipona, los cancilleres concertaron seis áreas de cooperación, incluyendo seguridad, economía y tecnología. También analizaron la situación en la península coreana, así como la promoción del desarrollo regional y global de una manera y actitud más progresistas. Israel y Hamas acordaron prolongar dos días más la tregua humanitaria para la liberación de civiles de ambos lados. El nuevo cese de hostilidades comienza a dar resultados con la liberación de otras 11 personas por parte del grupo de resistencia islámica, mientras que Tel Aviv excarceló a 33 palestinos. Entre tanto, ocho tanques con combustible y gas doméstico fueron enviados desde Egipto para la población gazatí. Desde el pasado 7 de octubre, la escalada del conflicto suma unos 1.400 muertos y cerca de 5.500 heridos israelíes. Más de 15.000 palestinos han muerto y unos 36.000 han resultado lesionados en Gaza, de acuerdo con cifras actualizadas. Y cierro anunciándole que este miércoles la Asamblea Nacional de Ecuador concluirá el debate y someterá a votación la posibilidad de retomar el juicio político contra el expresidente Guillermo Lazo. Según declaraciones del asambleísta de la Revolución Ciudadana, Sofía Espín Reyes, el Pleno debe convocar al debate e inmediatamente proceder a la votación. Así lo dijo. Y de esta manera, Giselle, ponemos punto final a nuestro recorrido más allá de las fronteras cubanas. Gracias.